Voy a ir a mi guay. ¿Vanilo? 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 ¡ÁDOL! 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 ¡Ó ¡Ay, tago nalgo sa pangalang Nick! ¡Goodmorning, Nick! ¡Usa ako, Colitao! ¡Usa aka, beudong buhi! ¡In short, anulmen! ¡Tunggad kami, duwa o glengteam! ¡Ah, nga kong ex, kaniyad to! ¡Sako na bilhin ang amung sakabok, anak, nga babae! ¡O garon, nangita kong gugma, nga magpalagsik sa kuha! ¡Dari ko na kunyo sa may katalunang pequeno, Davao City! ¡Pusog kayo madridol ba? ¡Opa! Bisang maminang mo, Tanang! ¡Pusog mo nga na kong sounds, Dari! ¡Achichi! ¡Oye na lang, naminaw ko, Dari! ¡Kigwa pa! ¡Wag yulay maminaw! ¡Ulaw, Dari! ¡Ulaw, Dari! ¡Ay nang ang diwasan, eh! ¡Para sa tinuod lang, nakakaplag na kong bagong gugmang! ¡Nga to kay Verna! ¡Tinuod! ¡Tinu nga ang amo ang agwat! ¡Ako, 40! ¡Si Verna, 20! ¡Aaah! ¡Liman mo na! ¡Pag-idad na kong bainte, kanihan to! ¡Opa, yung pagkatao ni Verna! ¡Aaah! ¡Opa, yung pagkatao ni Verna! ¡Aaah! 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 ¡Ayoy! ¡Ayoy, ayoy! ¡Ayoy, ayoy! ¡Ayoy! ¡Ayoy! ¡Sali lang kong tiyakong uagot! ¡Ikobang! ¡Kabalobaka nang akong papang harmless! ¡Mamá! ¡Mamá! Zaratea si ¡Mamá! Ano ayer holden con ¡Mamá! ¡No! prix no prix no instrumento her ár un saludo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.